Hola a todos, mi nombre es Mariana Calabró, formo parte del grupo docente que dicta la materia Dirección de Recursos Humanos. Soy otra docente de esta materia, soy la licenciada Isabel Martínez. Hola, bienvenidos a la cursada, mi nombre es Fernanda Dabat y también formo parte del cuerpo docente virtual de la materia de Recursos Humanos. Hola a todos, María Simón es mi nombre. Hola, mi nombre es Marisa Epele, soy docente de Recursos Humanos. Este saludo quiere ser la bienvenida al inicio de este curso, donde vamos a abordar temas que tienen que ver con la problemática de los recursos humanos en las organizaciones laborales, las temas de empleo, los temas de trabajo, de todo lo que nos sirve para pensar este tema complejo y tan interesante y abrir una discusión y una reflexión que nos permita entender más de qué se trata la vida del trabajo en las organizaciones y el trabajo en la vida de las personas. Quería comentar lo interesante que puede ser la materia a ustedes cuando ya estén recibidos, cuando ya sean profesionales, porque nosotros les vamos a explicar cómo pueden el día de mañana seleccionar sus empleados, cómo pueden evaluarlos, cómo pueden capacitarlos, para hacer el mejor rédito para ustedes y para la organización en la que están trabajando. Voy a transmitirles los aspectos más formales de la cursada de Recursos Humanos. Esta materia consta de dos instancias obligatorias de presentación de trabajos que pueden llegar a ser individuales o grupales. El resto de las actividades son de carácter optativo, pero forman parte de las instancias de aprendizaje que hemos contemplado en la dinámica de la enseñanza virtual. Adicionalmente les quiero decir que cada profesor agrega material adicional en cada clase, que puede ser videos, artículos de diario, de internet, que enriquecen las clases y recomendamos que las puedan leer y también acceder a los foros propuestos por los profesores para compartir experiencias e información con las personas que se encuentran en otros lugares y viven diferentes experiencias para enriquecer la clase. Les voy a hablar un poquito de lo que es la bibliografía. Clase a clase cada uno de sus docentes va a ir subiendo precisamente una clase que ha preparado especialmente con los temas que vamos trabajando. Tienen además también en el campus la bibliografía obligatoria y este cuatrimestre hemos decidido incorporar un nuevo libro que va a ser nuestro libro guía o libro de cabecera que es Administración de Recursos Humanos de Mondi, que les recomiendo que puedan tener a su disposición para ir siguiendo los temas que vamos a trabajar. Lo más importante es que lean toda la bibliografía para el examen final, ya que es esencial que conozcan todos los autores que están recomendados como obligatorios en la cursada. Gracias y espero tengan una buena cursada. Les deseo a todos ustedes una muy buena cursada y cualquier cosa que necesiten saben que todo el equipo está para atendernos. Espero que sea una experiencia rica para todos y que podamos encontrarnos en un diálogo productivo durante toda la cursada. También les doy la bienvenida y esperemos tener todos un agradable tiempo de trabajo compartido. Espero que podamos compartir un buen trabajo y una vez más a disposición de los alumnos como todos los docentes virtuales de esta materia. Gracias.